El Salvador Vamos para El Salvador Vamos para El Salvador El Salvador Vamos para El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Mas te matemá Si, vos peses en todas Por favor, por favor, por favor Vamos a ver la tercera Y por favor El salvador, el salvador dos pesos, pero el pie y me están robando no, es que vos sos caballo para manejarlo no, lo pongo el caballo yo de primera, en primera en quinta iban, no creo que no me la llevo al norte y las vuelvo americanas la noche es en lips, tu secreto bien guardado un poco de chila que a mi me pone emocionado tu estas claro que yo no soy agrandado la sopa de plata a mi me tiene enamorado la sopa de plata a mi me tiene enamorado